Este conmigo me lo pico, el fio cabezarte por eso es que yo me corrijo No pico, pero nunca pelea, este tipo en Chile no pasa puta la luta contra el asesino Primera ronda contra el asesino, pero me voy a matar porque esto soy el prota Pero yo que dijo que no pasó en primera ronda, el tipo me respeto y él admite su derrota Mere contra mi amor, sinceramente cada vez que vengo yo vengo en este momento El demostrar arte sin importarlo para los que proben, se siembla dentro, uno tiene un real talento ¡Tiempo! ¡Aquí se consigue! ¡Aquí se consigue!